Nos encontramos ante un gravísimo escenario que pone en evidencia el fracaso del proyecto político del señor Antic. Un proyecto que surgió y nació para dejar exclusivamente a un lado el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos. Un proyecto que salió anti-ciudadanía, anti-Partido Popular y que el tiempo, por desgracia, ha puesto de manifiesto el poco rigor que se tuvo a la hora de confeccionar este pacto.